que nos va a contar lo que le pasó también en su vivienda. Buen día, Claudia. Buenos días. Yo hablaba porque quería saber, que senté todo varadero lo que me pasó a mí. A ver, ¿qué le pasó? Pasó que mi hija vino a la casa esta mañana, se encontró con que le rompieron las puertas, le rompieron las cosas, le robaron el televisor, centro musical, heladera, todo. Y lo que pasa es que el padre está muerto. Ella no está reconocida. Pero acá yo tengo vecinos que los conocen bien de cuando ella estuvo de chiquita viviendo acá. Y nosotros no tenemos, si tenemos que ir a hacerse un ADN, se va a hacer. ¿Y qué tiene que ver la situación de que ella no está reconocida con el robo, Claudia? No, porque a lo mejor dicen que no es hija, ¿viste? Entonces, ¿para qué dicen? Que no es hija. Pero todos saben, las hermanas del padre, que hace un año que murió, saben todo. ¿Pero usted cree que le atribuye a que hay alguien de la familia que le pudo haber robado? No, no, no. Es un vecino que vive acá cerquita, que es el que le vendió, que era mi marido, al final. Ajá. Carlos Ferreira. ¿Y usted cree que le robaron, digamos, a su hija, a alguien que conocía la casa? Y ellos mismos están pegados, acabados, porque quieren quedarse con el terreno, la casa, todo. Y ellos hace 30 años que se lo vendieron al final. ¿Y usted sospecha que fueron ellos los que le robaron? Son ellos, porque anoche yo estuve a la comisaría y fue a dejar dicho, porque se habían acordado que iban a prender juegos. Y acá es todo casilla de madera. No prendieron juegos, pero hicieron desastres. ¿Y usted lo radicó esto, la denuncia? ¿Lo dijo la denuncia? Anoche yo fui, le avisé a un oficial que me atendió, yo ahora tengo a mi poder a la denuncia, y me dijo, sí, quédese tranquila. La cuestión corría a las 10 de la mañana, nosotros vinimos para acá, lo encontramos con todo el desastre, está la puerta tirada, todo tirado, todo roto, y dejamos así como está. ¿Fue la policía científica? Sí, vino la policía, sacó fotos y todo, pero dijo que tenemos que esperar acá. Y todavía estoy sentada acá, yo no me voy a ir, porque yo no tengo nada que ver, pero a mi hija tiene que darle, porque es hija. Yo voy a pelear por mi hija. Claudia, ¿y qué le llevaron, me dice, de la casa? Sí, le llevaron televisor, heladera, plato, olla, todo lo que había en la casa. ¿Ella no estaba ayer en la casa? Anoche, porque el vecino ese me dio a mí, que yo estaba en la comisaría, y eso ha sido a las 2, las 3 de la mañana, cuando vinieron a hacer el desastre, porque saben bien que la casa estaba sola. O sea, el problema de fondo es que quieren, digamos, según usted, recuperar esa casa. ¿Saben lo que quieren? Sí. ¿Saben lo que quieren? Él vendió hace 3 años, y ¿saben lo que quieren? Dejar a mi hija acá, en la casa, y sacarla afuera para agarrar el terreno, para hacerse casa a ella y todo. Y esa propiedad no le corresponde. O sea, que para usted de esta forma, fue que le entraron a robar. Entraron a robar, no, para robar no, para hacer desastre y maldad, eh. Y están viviendo las 2 hijas mías con una menor de un año, y nosotros no lo vamos a ir, porque esto se va a llegar a juicio. ¿Y usted tiene documentación de la casa? No, porque el que murió, mi marido, tenía un boleto de compra y venta nomás. Ajá. Cuando él le vendió. Ajá. O sea, que no tiene ningún papel, digamos. No, no tenemos papel, pero yo veo que yo peleo por mi hija, porque mi hija es hija de... Tiene otra hija más, pero bueno, si ella no reclama nada, bueno, allá es. ¿Y su hija está viviendo en esa casa? Sí. ¿Y ya la notificaron judicialmente de algún desalojo o algo, Claudia? ¿Ustedes desde ahí? No, 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 desalojo no, pero se lo quieren sacar de acá, quieren dejar a mi hija... Yo tampoco quiero nada, porque yo tengo casa, pero quieren dejar a mi hija en la calle, porque quiere agarrarse todo para poner terreno al hijo o hacer otra casa más, porque el terreno acá vale. Quiero que vengan a ustedes y miren. ¿En qué zona es esto, Claudia? Paster 680. Ajá. O sea que... Yo estoy acá. O sea que para usted, digamos, es como si fuese un amedrentamiento, digamos, como que les han hecho esto para que ustedes se vayan. Es claro, porque mi hija no habla, mi hija es callada. Y estoy yo que soy la madre para defenderla, y tengo testigos de cuando ella se crió de chiquitita acá. ¿Y la policía qué le dijo? Y la policía dice que tiene escritura, él. Eso, nosotros los vamos a ir de acá cuando el juez decida a quién le da la casa. Mientras tanto no los vamos a ir. Que le busque algo para que no quede en la calle. Y que le busque algo para que no quede en la calle. Porque está una nena de un año y no puede andar en la calle. Qué barba, ¿no? Quiero que vengan y miren. Y en vida, cuando hace 30 años atrás le pagó todo, todavía ahora quieren decir que no le pagó nada. Porque al final no habla más. Y no es así. ¿Y usted tiene algún abogado, algún asesoramiento, algo, Claudia? No, ahora vamos a poner nosotros un abogado acá. Porque como no pasaba nada... ¿Y esto cuándo empezó a pasar, digamos, que le empezaron a pedir la propiedad? Sí, dos meses. ¿Y ya les había pasado esto de que habían querido entrar a la casa? No, no, no. Cuando él estaba en vida, no. Empezaron los quilombos cuando se murió. Va a ser dos años ahora, va a ser el 22 de enero. Porque usted sabe que, digamos, ¿hay algún testigo? ¿Apareció algún testigo de lo que pasó anoche? Porque es muy delicado lo que usted nos está contando. No, testigo no. Porque acá testigo... Ellos fueron. ¿Usted está convencida que fue...? Él dijo que él se había amenazado que iba a prender juegos. No prendió juegos porque no sé cómo. Pero robaron las cosas y rompieron puertas y todo acá. ¿Y a quién le dijo que iba a prender juegos? ¿A quién le dijo? A la misma hija, a Karen, a mi hija. Ajá. ¿Así la amenazó, digamos, que le dijo que les iba a prender juegos y no le daban la casa? Sí, que la iba a prender juegos para que, como sea, para dejar pelado, para que no se meta ni quede mi hija ni nadie se meta. Y no es así. Él quiere un... Él quiere a marido mío que está muerto, tiene una mujer que es casado y una hija. Ajá. Pero ella no se mete empanada. Se ve que ella no quiere porque ella tiene otra casa. Bueno, no precisa. Pero sabe bien que mi hija es hermana de ella. ¿Qué dice que quedó sin nada? Quedó sin nada mi hija. No puede ser que le van a sacar esto. Qué bárbaro. Y ella vivió de chiquita acá. Qué bárbaro. Bueno, ¿y ustedes se van a quedar ahí entonces? Yo me voy a quedar acá y no vamos a abandonar hasta que le siga el pical o el juez lo que tenga que hacer. Porque yo voy a pelear por mi hija. Y le decían que le rompió todo por acá. Le rompió todo. Quedó sin televisor, quedó sin heladeras, quedó sin ollas. ¿Por dónde entraron, Claudia? Por la puerta que está tirada acá en el suelo. Rompieron de una... ¿Cómo era? De una pieza. Y cortaron los alambrados de acá de entrada, de la puerta acá de entrada, de acá de frente, para la calle. Está todo cortado, mire cómo está todo roto. Por eso yo quiero que vengan y firmen y todo. Bueno. Claudia, yo le agradezco mucho que usted se haya puesto en contacto con nosotros. Y esperemos que esto finalice de la mejor manera posible. Claro, yo no quiero que mi hija de tantos años de chiquita no quede en la calle. Claro. Porque yo pienso, no sé si estaré equivocada, que si yo vendí una propiedad hace 30 años, y ahora porque murió el dueño, al que yo le vendí no me voy a hacer de vuelta la dueña. O estaré equivocada yo, no sé. Eso me lo dirá el juez, me lo dirá el fiscal, no sé. Señora, gracias por ponerse en contacto con nosotros, ¿eh? Bueno. Que tengan muy buenos días. Ya, hasta luego. Bueno, y la palabra de la vecina, ¿no? Qué situación compleja, ¿eh? Qué drama con el tema de los dominios, de los...